Noche de parranda Noche de parranda Noche de alegría Bailando esta salve con Juana María Que Juana María Buena bailadora Por eso la llevan la mejor rugadora Oye Fernando, ¿quién dijo que no había en Mere? Noche de parranda Noche de alegría Bailando esta salve con Juana María Que Juana María Vieja bailadora Por eso le llaman la mejor rugadora Música ¡Rico! ¡Gosalo, gosalo! Noche de parranda Noche de alegría Bailando esta salve con Juana María Que Juana María Vieja bailadora Por eso le llaman la mejor rugadora Música 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 Música